muy buenos días amigas y amigos de youtube cómo estarán cómo pasaron la navidad espero que todo bien todo en paz este como ya sé que están extrañando las coronas aquí se les voy a enseñar quise empezar con la millonaria y esta que tengo aquí también muy bonita un color de rosa bien hermoso se acuerdan que la millonaria la tenía allá a la entrada de aquel lado me la traje porque ha estado lloviendo mucho bastante entonces ya no quería que agarrara más agua no quería arriesgarme a que se vaya a podrir y me la traje para acá aquí está toda escondida pero miren por ejemplo a esta hora de la mañana le está llegando sol y pues aunque no le llegue no le va a pasar nada lo único que puede pasar ahí es que pare de florear pero no creo llevamos lleva muchos botones ahí se le ven miren en todas las ramas así que ojalá y no deje de florear miren aquella de atrás también esa tiene sombra pero hay un rato en que le llega este le llega una poca de luz bueno nos recibe todo el día más bien de sol entonces este saben que no tengo mucha batería les voy a hacer hasta que yo creo hasta que se acabe este suculento se los quería enseñar el otro día pero ya por no venir de atrás hasta acá pues no se los enseñe pero miren qué bonito está está grandísimo yo lo había comprado para venderlo pero nadie lo compró pues lo puse ahí ha crecido tanto está bien grande y luego en esa maceta se ve bonito y en verano que agarra tanto sol no le pasa nada ahí ahí está bien entonces mi árbol de laurel que les había enseñado con mucha plaga se acuerdan que les dije que lo iba a fumigar ya la hoja nueva miren qué bonita va como debe de ser limpia y la otra y se quedó ahí se quedó pero lo bueno es que que yo pienso que si se le murió la plaga le puse malatión a lo mejor le vuelvo a poner le vuelvo a poner otro poco porque estaba lleno pero ya lo bueno es que la hoja nueva ya no lleva nada esa tina que tengo ahí esa agua tiene malatión para aventarle a las plantas no es que ya la plaga se estaba apoderando de todas mis plantas por ejemplo los amariles tuve que echar ahí los camotes unos días porque tenían cochinilla cochinilla algodonosa estos los acabo de sacar miren ya están listos para plantarse ya nada más que sequen un poco porque los dejé como una semana ahí entonces este por eso tengo esa agua ahí ya los otros que ya los metí y que ya están acá plantados van bien bonitos es que la cochinilla algodonosa es bien dura para matarla miren cómo está la corona está limpia también no es que ese insecticida es horrible de fuerte pero sí sí funciona a todos les puse les puse cal pero también les puse agua de esa con el insecticida miren ese qué bonito está acá se pare varias plantas porque tenían cochinilla algodonosa pero ya ya están bonitas pero ya se van a quedar ahí porque su lugar acá adentro ya se los ganaron esta que siempre se las enseñe con muchas flores miren ahorita no tiene flores le ha caído tanta agua que ya las tiró pero ahí lleva ya va ya va ya va a florear miren ahí lleva lleva varios botoncitos entonces estoy contenta que ya se terminó de diciembre prácticamente ya que nos falta y así como se fue diciembre de rápido así quiero que se vaya enero porque ya después de enero ya como quien dice casi casi entra la primavera ya en febrero ya este ya no hay frío hoy amaneció a 39 grados bien helado ahora sí tuve que prender el calentón de mi casa porque no me quería ni levantar entonces este aquí les voy a enseñar ahora sí hay muchas flores fíjense que ni cuenta se da uno pero como poco a poquito ya se empieza a ver más lleno de flor miren ahorita le voy a hacer toma de lejos y van a estar viendo que hay mucha flor ya entonces a aquí se las voy a estar haciendo acercamientos más cerquita pero les quiero hacer de lejos para que vean que ya hay flor miren miren aquella de la esquina esa va empezando hay muchas que que no me acuerdo el color porque esa es una de las que le agarré a matilda hace un año en diciembre está la la he tenido desde el 2017 no sabía ni qué color era esta es otra de las que le agarré a matilda está bien bella bien bonita entonces así como esas llevo muchas llevo muchas entonces este les quise hacer el vídeo porque luego hay un momento en que hay tantas que les digo ya el año pasado me sentía está confundida allá como que ni quería hacer vídeo porque decía yo cuáles les enseñé ya que falta pero aquí este esta es otra miren esta es una nieta de la millonaria es una baby billonaria porque la billonaria es hija de la millonaria ya viene floreando también porque mucha gente yo sé que mucha gente no conoce la billonaria es esta miren es roja porque pues su mamá es roja se parece un poquito a su mamá pero este no tiene lo verde que tiene la millonaria la millonaria tiene su triángulo verde esa es bien reconocida por el triángulo verde entonces la billonaria tiene menos y es otro rojo más más oscuro es muy bonita la señora dice que es más bonita en la billonaria pero a mí me gusta más la millonaria está esta es una de mis consentidas y la otra si es muy hermosa muy hermosa pero si yo prefiero esta otra es el amor que le tengo soy tan fiel que hasta en una planta cuando me enamoro de una no la cambio miren esta esa está bien bonita hay mucha mucha nueva entonces voy a ir enseñándoles saben que ando limpiando otra vez ahorita nada más que estoy entrando con el saludo pero ahorita les voy a dar unos consejitos porque ahorita en invierno es de tener mucho cuidado con las plantas mucho cuidado al menor descuido ya se están pudriendo entonces este ando limpiando arrancando mucha hoja ya ya ven que en octubre les dije que lo hice en desde octubre noviembre estuve yo limpiando hoja pero como fumigue hay mucha planta que amarillo la hoja entonces todo eso en cuanto veo que amarillan tengo que limpiar no quería hacer el vídeo hasta que terminara pero saben que yo aquí me voy a echar el día trabajando el día de hoy así que dije no mejor de una vez se los hago porque al rato si estoy cansada ya ni ganas voy a tener entonces estoy muy contenta y muy agradecida con todas las personas que de distintos lugares están siguiendo mi canal yo no pensé que que pues de tan lejos me estuvieran siguiendo y este quiero mandarle un saludo muy cariñoso a la señora marina tiene ya como chiqui rima ella me sigue desde alemania me ha dejado comentarios que ella me está viendo desde alemania y luego está también otra señora que se llama aline reman de suecia a la mejor ni lo pronuncio viene les pido disculpas pero ya cuando les diga del país pues ya saben para quién es el saludo desde suecia ella me puso un comentario que tenía un mes siguiendo mi canal y que le había gustado le doy las gracias le agradezco mucho y le mando un cordial saludo también a la señora carolina gutiérrez de nuevo león méxico pues de méxico saben que de méxico es la mayoría de mis seguidores muchas gracias ni modo que mi gente de méxico me fallara verdad como buena mexicana tengo que ser apoyada por mi gente gracias de corazón se los agradezco esta es la dragón rojo dragón rojo también a sebastián rojas y ya hay otro muchacho señor no sé freddy ahorita no me acuerdo ni de su apellido pero él siempre me está poniendo comentarios y es agradable entrar y ver los comentarios bueno entonces vamos para atrás ay pero no sin que les enseñe esta miren ya creció la flor se las empecé a enseñar desde que tenía su flor bien chiquita pero ya ahorita la tiene bien grande miren esta es una nieta de la millonaria también es hija de la millonaria tengo muchas diferentes hubo un año que cuando cuantos años hace en el 17 la señora me había dicho que le había quitado como 160 semillas así que sacó muchos colores muchas nietas de la millonaria me preguntaron por el nombre de esta corona todavía no le tengo nombre se lo voy a tener que poner un día de estos pero como tengo tantas bonitas de semillas nuevas que que es difícil miren qué bonita es ese día apenas empezaba a abrir esta es una nieta de la patón ya se las enseñe el otro día pero miren me gusta este es que a veces no me aguanto y se las empiezo a enseñar desde que lleva su flor chiquita pero ahorita ya esas ya las tiene más grandes todavía las va a crecer más si esa es bien bonita y luego está esta porque el otro día que les hice el vídeo bien tarde saben que luego vi por ahí en algunos pedazos del vídeo que como ya no había suficiente luz salía medio opaco por eso dije ahorita que hay mucha luz aquí en el invernadero se los voy a hacer esta es otra nieta de la millonaria esta es bien hermosa nada más que ahorita su flor todavía no la tiene está todavía pálida y chica aquí está otra allá atrás está una baby trillón pero está esta no sé cuál es estoy confundida entre es que tengo dos color de rosas necesito preguntarle a la señora porque hay una que es una baby trillón y hay otra que es una hija de la happy life de la vida feliz entonces con esa todavía no estoy segura hice muchos cambios traje el otro día se acuerdan que les dije traje muchas traje muchas de mi colección para acá miren esta se las empecé a enseñar cuando llevaba una esta está bien chiquita miren ahorita ya como hecho tres ahí encima está bien bonita de una flor aventó tres allá de una está aventando dos aquí va otra que va empezando no sé qué color vaya a ser pero también se ve bien hermosa aquella es una color salmón esa es de thailand ya que esté ya que esté más bien se los voy a enseñar allí va otra miren miren qué flores ota es de la colección de la señora aquella naranja también y vamos para atrás porque les quiero enseñar algo muy especial ahorita se los voy a enseñar miren esta es una baby sess y se acuerdan que les dije que la iba a bajar la bajé porque allá arriba no puedo disfrutar la flor es que la planta está alta está alta y este esta tiene un nombre esta tiene el nombre del hijo de la señora pero este pues no me acuerdo hay una que tiene el nombre de su hijo y hay otra que tiene el nombre de su hija pero ahorita no me acuerdo cuál es la de ella cuál es la de ella pero esa me acuerdo que me dijo que es el nombre de su hijo ahí está saliendo una matizada esta es una baby sunrise ahí va empezando bien bonita entonces así que miren miren el hojaras creo que estoy sacando esta es otra que está empezando a florear miren esta es bien bonita esa es la dulce princesa esta no le sé el nombre pero también es de las que le agarré a matilda tiene su flor bien grande bien bonita bien bonita madre amorosa toda paliducha pero bueno el intento hace pobrecita luego el nuevo rey también ahí estas son mis semillas esa ya lleva botón allá lleva del otro lado pero miren como me gusta mucho como está floreando esta esta salió buena porque no creen que a veces todas salen buenas ya les he dicho que que unas sacan más calidad que otras hay unas que salen el puro tronco hay para arriba y a veces dan bien poquita flor entonces es lo que tenía preocupación de mis semillas cómo van a salir lleva esquejes esa lleva esquejes esa es otra semilla también lleva esquejes miren desde abajo y tengo una hermana de esa que este que la flor la otra vez es una que les he enseñado que la flor le duró un año un año sin tirarla la acabo de traer para acá porque saben que la tenía la tenía allá atrás y estaba muy frío por aquí la puse la acabo de traer por aquí la tengo donde la puse ahorita no me acuerdo pero la tengo marcada la tengo marcada ya en cuanto empiece a florear yo me acuerdo que ya traía dos flores no la veo es que saben que es lo malo a veces de de que tengo identificadas las plantas en un lugar y cuando las empiezo a mover se me olvida esta es la semilla de la sunrise es una de las semillas en el 17 me dio dos plantas esta es una la otra todavía no me florea entonces ahí vienen las plantitas acá hay otra que está floreando bien bonita miren esa es bien bonita bueno ahora si llegamos a donde les quiero compartir esta navidad recibió un regalo muy especial que llegó desde Brownsville Texas miren una mata de laurel una mata de laurel de Texas yo no lo conocía este me lo mandó con mucho cariño la señora María del Socorro Cruz como le agradezco este como le agradezco que me lo haya mandado le dio donde donde mero donde mero le atinó pues lo que mero me gusta y me mandó las fotos da la flor morada oscura muy bonito lo tuve dos días en agua cuando vi que sus hojitas ya estaban así bonitas lo planté y aquí lo tengo le mando un cordial saludo a la señora es una de mis fieles seguidoras la señora tiene 86 años y me enseñaron el otro día un video de cuando ella se sienta a comer con su tableta por un lado y ahí mirando mis videos de corazón se lo agradezco un abrazo fuerte para ella y que Dios la llene de bendiciones con muchos años para que me siga viendo y muchas gracias por el laurel entonces este eso es lo que les quería compartir que me llegó ese regalo desde allá miren esta que bonita se ha hecho o acá tengo otra que también abrió apenas la acabo de traer la acabo de traer para acá miren esa dice que la compré en el 2017 y que la guarde entonces este no sé si de repente por ahí también mencioné a la señora Lucía Aguirre que me pidió un saludo el otro día con cariño le mando un saludo no me puso de donde me sigue pero igual de todas maneras un saludo para ella miren que bonita está y ya llevas quejes fíjense pues pero a veces saben que no les quiero ni cortar porque me da un coraje cuando les corto y no prenden digo mejor se lo hubiera dejado así el otro día me pasó con una le corté y no prendió o saben que este una recomendación que les quería hacer es a las personas que me compran plantas el otro día me preguntaban que les dijera que hacer cuando las reciben que si las ponen en agua no las pongan en agua a las coronas de Cristo mucha gente dice que las enraiza con agua yo jamás jamás las enraizo en agua y yo no recomiendo de ninguna manera ponerlas en agua yo recomiendo plantarlas plantarlas inmediatamente en tierra no empapada ni seca en tierra así con humedad así como cuando va uno a plantar los esquejes y este y ahorita como es invierno como es invierno pues protegerlas de la lluvia del frío en verano si en verano se pueden plantar y regar y poner directas al sol pero ahorita no ahorita hay que resguardarlas del frío entonces si quería comentarles eso porque este me enteré de una persona que las puso en agua y se le empezaron a morir porque imagínense en invierno entonces en invierno no es recomendable ponerlas en agua este hace rato ya vine a sacudir la tapa del vapor la revisé van muy bonitas miren les voy a compartir una que tengo aquí bien hermosa que ya se las he enseñado pero ya la flor ya la creció porque como les digo a veces se las empiezo a enseñar desde que la flor está chiquita pero la tiene doblada pero es una belleza miren la textura de la flor es una belleza de flor está bien bonita este es un esqueje que me lo regaló la señora porque a veces cuando no tiene planta para vender o que de alguna no quiere vender me regala un esqueje el año pasado me regaló unos que me dijo me repitió muchas veces que eran muy importantes que los cuidara entre ellos venía el de la blanca pura pero yo le dije no me des no me des esquejes a mi no me prenden no si te van a prender pues si me prendieron pero pero no todos pero no me no me preocupa porque yo sé que yo sé que este año me va a vender yo le dije que me gustaba más la perla blanca y de esas si me vendió una mata grande así que me vine bien contenta la perla blanca es hija de la blanca pura la blanca pura como muchos ya saben ya les he dicho es hija de la patón entonces la perla blanca ya viene siendo nieta de la patón entonces eso eso les comparto me regaló otros pero no sé dónde estarán hay uno que tengo por ahí bien chiquitito que ni siquiera crece ya va para un año y él sigue bien chiquitito pero esa está bien divina es bien hermosa cada que tengo oportunidad vengo y la miro ok entonces aquí ya le voy a cerrar están súper a gusto aquí porque está caliente y les les provoca la humedad el calor provoca la humedad y ellas es lo que les gusta calor y humedad así que ahorita tengan mucho cuidado con sus coronas porque ayer me llegó un mensaje de una clienta que me dijo que por qué no se explicaba ella por qué su planta se le estaba pudriendo de arriba hacia abajo que no había motivo y le dije que esa pregunta yo me la hice anteriormente muchas veces que dice uno que se pudran de abajo donde está la tierra es normal por la humedad pero por qué de en medio o por qué de arriba pero en otros vídeos yo ya les he explicado que si una gota de agua se queda en la punta de la planta y no se seca porque ahorita hay humedad en el ambiente esa humedad se va a convertir en mojo y va a empezar a podrir la planta eso tuvo que pasar mucho tiempo para que yo lo lo entendiera y viera el motivo porque yo decía por qué de arriba no hay motivo para que la planta se pudriera pero sí si hay motivo si este si les cae una gota de humedad de agua digamos que no no están donde se van a mojar pero este si se a veces fíjense a veces cuando uno se baña el baño se suda si las tiene uno en el baño ahí les va a caer humedad si las tiene uno en un lugar donde haya humedad igual o sea es bueno estarlas revisando y tener cuidado y para más seguridad también pues corten sus hojas cuando vean que la hoja se amarilló cortenla yo ahorita miren aquí es donde ando trabajando miren todo todo el tiradero de hoja miren que bonitas van quedando todas pelonas pero es más seguro mirarlas así miren todo este tiradero aquí ando este limpiando aquí está mi líquido que si les veo una mosquita blanca las fumigo aquí está mi escoba con la que ando cepillando la madera aquí hay goteras miren aquí hay goteras entonces que estoy haciendo por ejemplo miren esta ya se le va haciendo negro ahí arriba miren aquí se le ve ya negro entonces hay que retirarle las hojitas todo lo negro porque si no se empieza a podrir ya tiene un poquito negro miren la espina fíjense entonces ahorita le voy a poner cal y quitarla de que ya no se siga mojando miren por ejemplo esta estaba donde se mojaba en el tallo se ven manchas negras a ver si lo alcanzan a ver el tallo aquí se ven manchitas negras ahorita se lo voy a quitar así tenía una hoja ya la fumigué pero aún así porque del tallo se va se empieza a regar el mojo y si va hacia atrás la puede matar a la planta y miren como va de va de esquejes va a echar muchísimos yo no sé si ustedes se los alcancen a ver pero aquí a ver ese es un esqueje casi en medio de todas las espinas lleva más esquejes miren entonces este tengo que tener mucho cuidado con ellas ahorita vine hay unos cactus que se me mojaron porque como les digo ha llovido tanto entonces estoy revisando una por una recorriendo todo estos se se empaparon también este también está mojado a ver si no se pudre porque ya el otro día vine y encontré uno que se pudrió pero ya desde la otra semana lo que hice fue taparlos miren como hice yo dije pues si ahí tengo tanto plástico porque no se me había ocurrido por aquí cae una gotera muy grande miren hace ratito vine y tiré el agua miren pero aquí ya hay más agua ven si no estuviera el plástico es lo que se está escurriendo ahorita de arriba si no estuviera el plástico estaría cayendo directamente a las macetas de los cactus miren acá está otro charco de agua y eso que ya vine y lo sacudí miren ahí ahí va el agua entonces lo que hice fue taparlos y así están perfectos ya las últimas tormentas ellos están tapados y así se van a quedar ya hasta que pare de llover el plástico no les hace daño antes al contrario les da calor les da calor el ratito que hace calor acá no no les puse nada porque no es necesario acá no bueno aquí no caen goteras pero miren aquí estoy viendo que yo creo que estos estos si se mojaron porque los veo bien mojados hace dos días ya encontré este miren ese ya ya es pérdida ese ya no ya no lo recupero y ya hay otro uno de los caros un morado donde está ese donde lo tengo no sé donde lo tengo pero hay otro que ya este también lo encontré simplemente se cayó de la maceta se volteó ya porque estaba podrido entonces miren esas coronas como están de hojas amarillas todo eso tengo que limpiar allá tengo otro cepillo también ahí cepillando miren cepillando la madera limpiando para acomodar las macetas y darles una revisada si están muy mojadas ya ven que las arranco apenas ahorita planté dos de las que tenía el otro día este que arranqué desde la otra vez que les hice el video que les dije que estaban arrancadas hasta ahorita las planté ya tenían la tierra completamente seca fíjense que acá está abriendo una muy bonita déjenme se las enseño miren miren que bonita está esa esa es de la que no no esa no es de las que le agarré matilda esa cualquiera que se pase del 200 en adelante no es de ella esta la compré en abril pero está bien bonita en abril este año le compré unas pero hermosas de las que nunca me había querido vender de las matizadas bien hermosas entonces aquí va la plantita miren no sé no sé ni por dónde empezar miren vine aquí a algo y miren arranqué hojas a donde quiera que me paro voy y arranco hojas es que por donde quiera hace falta trabajo estas ya los lo había hecho el otro día miren esta charola la acabo de limpiar y la traje ahorita miren esa charola ya la limpie esas son las madagascars estas las limpie hace como una semana o dos semanas cuando les hice el video la otra vez limpie lo de aquí y pues casi siempre constantemente estoy limpiando miren por ejemplo esta pero ahorita lo que iba haciendo saben que arrancando toda la hoja de una vez no dejarles nada porque eso peligra peligra estarles dejando las hojas ahorita por tanta llovedera tanta humedad esta sigue bella pero miren esta flor esto es lo que les digo miren esta flor tiene negro ahí hay que retirarla inmediatamente porque miren la de acá que buena está esta está saludable pero esta negra ya ya es mojo que se está haciendo y si uno se lo deja se le pasa a las demás flores y se le pasa la hoja y se hace hagan de cuenta que se hace una plaga entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado con sus plantas ahorita para no tener pérdidas revisen sus plantas si están si por ejemplo las tienen afuera que se están mojando están muy mojadas arranquenlas arranquenlas no les pasa nada yo ahorita este planteo una si tenían la tierra bien seca y no les eché agua solamente las puse en tierra mojada tengo que ir a limpiar allá también miren tengo que limpiar aquel lado está bien sucio tierra que cae de los botes hojas y todo y no puedo acomodar bien bien porque en muchos lados hay goteras entonces estoy dejando libre donde está mojado donde veo que caen goteras una de dos o pongo plantas que están secas por ejemplo aquí ahí está bien mojado que cayó una gotera quité las que estaban bien mojadas y puse estas cinco plantas que su tierra está bien seca miren aquí está otra que ya está empezando bien bella bien bonita entonces si como les digo aquí siempre siempre tengo mucho trabajo me iba a ir al cerro pero a veces me siento entre la espada o la pared o me voy al cerro o atiendo las plantas miren esta ya lleva botones también ya va a florear ya va a florear entonces pues entonces decidí mejor quedarme aquí quedarme aquí porque a veces saben que flojear o un descuido sale caro pierde uno las plantas más ahorita que ha estado la llovedera miren ahí van los cactitos ya lo dejé aquí cerquitas de la manguera para estarle echando agua porque como están tan bebés esos no pueden estar secos se deshidratan y se mueren estas también aquí están muy tristonas pero miren por ejemplo a esta hora del día reciben mucha luz ahorita si tienen luz aquí está está bien pálida necesita sol y con hojas amarillas miren es que regué las fumigué no regué fumigué pero esas ya las limpie miren esas se ven bonitas bien limpiecitas no había mucho porque seguido lo estoy haciendo seguido seguido estoy limpiando hoja amarilla entonces pues aquí todo sigue igual aquí todo sigue igual esta también es una dulce princesa ya está empezando a florear estas orquídeas por eso les digo que quiero que enero se pase volando para que ya pasándose enero ya todo empieza a llenarse de flores miren acá también iba yo ahí según muy en la cubetita pero llega un momento en que no digo es más rápido ahí luego nomás paso la sopladora más rápido esta sigue bella se las estoy enseñando desde que tenía creo una esa está bien bonita blanca con su orilla bien color de rosa y luego está esta no sé cuál será y nada más dice que la guarde no sé cuál sea esa la roja la otra roja miren esa que pelona porque tenía sus hojas bien bien amarillentas no ahora ya sé que es más seguro tenerlas así pelonas miren lo que me va muy bien ahorita es de la mosca blanca como he estado fumigando la planta se ve muy limpia miren esta que bonita bien bonita nada más que cuando fumigo hasta su flor les quemo miren pobrecita pero pues con tal de tenerlas más seguras tenía su flor bien bonita y vine y fumigue y mírense la quemé aquí está la que tenía verde y ahí está la perla blanca que les estaba diciendo que es este hija de la blanca pura miren cuánta hoja que he quitado cantidades les enseño para que para que vean que cualquier tiempo es bueno limpiar si la hoja se amarilla dicen que hago a veces me dicen que hago la hoja se amarilló cortarla miren cómo ahí sí volaron muchas moscas blancas esta es la perla blanca esta es esta ahorita está en ese color pero no estas son las flores gigantes miren aquí en mis dedos se mira es bellísima esta esta me la vendió este año bien bonita y ya va a florear miren ya lleva botones ahí nieta de la patón bueno pues yo creo que ya terminamos ya tienen ahí para que se distraigan un ratito en fin de semana miren qué bonita es que hay unas tan bellas pero aquí es más frío aquí se van a tardar más en florear porque esta zona de la casa acá atrás está frío apenas el sol ahorita está llegando y allá en cuanto sale empieza a pegar allá está bien calientito hasta para mí me gusta estar allá cuando estoy trabajando me gusta estar allá porque está calientito miren aquí hay otra que ya viene floreando pronto les voy a estar haciendo otro video muy pronto porque hay mucha que trae botones miren esta también hay mucha pronto va a haber mucha flor miren esta esta también ya lleva ya lleva ahí así que esto apenas es el principio tenganme paciencia y bueno me voy a despedir porque me tengo que poner a limpiar tengo que ponerme a limpiar porque mañana si me quiero ir al cerro ahorita que no va a llover me hubiera gustado irme hoy porque mañana va a haber mucha gente pero por otro lado pues me sirve que haya gente porque pues ya no no ando tan sola y tengo muchas ganas de hacer una caminata larga de unas 10 millas miren las papayas ahora sí hasta que al fin me va a dar papayas ese árbol las de abajo están grandes ya van a tener un año esas ingratas cómo voy a creer que un año esperándolas ya las de arriba es la segunda flor las de abajo es primera flor pero bueno y miren arriba lleva flor ay ya en vez de renegar debo de agradecer que ya lleva pues creo que no me falta nada la cera de allá esta miren esta hermosa esta todo es de nomás tener cuidado que no agarre agua además mi madagascar pues ahora sí sin tener más que enseñar todo esto está tapado me voy a despedir cuiden sus plantas alguna pregunta me la dejan en los comentarios y por si no les subo video antes de año nuevo les deseo que pasen un muy feliz y próspero año nuevo bendiciones a todos abrazos con cariño gracias gracias de verdad por estar este apoyando mi canal por seguir los videos por estar ahí comentando muchas gracias muchas bendiciones y hasta pronto y hasta pronto